¡Sí, sí, Colombia! ¡Sí, sí, Caribe! ¿Cómo están cracks? James Rodríguez volvió a hablar en Alemania y esta vez, además de reiterar que va paso a paso alcanzando su nivel, habló sobre la situación en el equipo. Me voy sintiendo mejor, me ausenté casi tres meses y ahora voy juego por juego, voy ganando calidad, sé que puedo dar más, realmente quiero jugar contra el Liverpool, no debemos cometer errores en este tipo de partidos, creo que podemos ponerlos en problemas, tenemos un buen equipo para avanzar. Le dijo a Bild, uno de los diarios más importantes de este país, pero otro que tuvo buenas referencias sobre nuestro 10 fue Lewandowski que aseguró esto. James mostró lo bueno que es y todo lo que pueda hacer con la pelota, es bueno para nosotros que tengamos jugadores como él en el equipo. Fueron las palabras del polaco, y estando así las cosas cracks, esperamos que James pueda seguir contando con oportunidades que con su juego se va a ir ganando la confianza del director técnico y seguramente pueda estar contra el Liverpool. Por la sudamericana se definía quién pasaría de ronda entre el Dim y Palestino, y el primer tiempo tuvo varias opciones de los dos equipos, pero fue hasta el final, en el minuto 42, que Luis Jiménez adelantaría al equipo visitante. Pero justo antes de acabar la mitad, Jesús Murillo empataría el encuentro de cabeza. En el segundo tiempo la cosa siguió pareja y a pesar de que el Dim estuvo muy cerca y le pegó incluso al palo, no lo logró. Así que todo se definiría desde el punto penalti, en el cual Palestino marcó los cuatro tiros y el Dim solamente uno, por lo cual el equipo chileno avanzó de ronda. Nuestra selección sub-20 ya está en el país, y por supuesto todos tenemos la mente en el Mundial de Polonia, que será en mayo. Sobre todo su director técnico Arturo Reyes, que contó un poco de la situación de Luis Inisterra y el Cucho Hernández, que muchos se habían preguntado por qué no había estado en el sudamericano, y bueno la respuesta es sencilla, su club no lo prestó. Pero no tenían ninguna obligación de hacerlo tampoco, vale la pena aclarar. Pero para una cita tan importante como es el Mundial Sub-20, ya veremos qué dice el Huesca, aunque esto fue lo que nos contó el entrenador. En la premiación del sudamericano Juan Camilo se comunicó con nosotros, estuvimos conversando y él está con la intención de dejar claro que quiere estar en el Mundial. Luis Fernando Inisterra también se comunicó, eso demuestra las ganas y deseos que tienen de representar a su país. Están convencidos de conseguir esa posibilidad de estar con nosotros. Una muy buena noticia que concretarse serían refuerzos top para nuestra selección, que a pesar de no mostrar su más alto nivel y al final depender de otros resultados, nuestros muchachos sudaron la camiseta y por sus méritos consiguieron ese cupo. Ojo, repetimos, quizá no de la forma que todos hubiésemos querido, pero lo lograron. Así que ahora los invitamos a apoyar este proceso y enviar la mejor energía a nuestros jugadores sub-20, porque en las buenas cualquiera está, pero en las malas solo los verdaderos hinchas y los verdaderos cracks. ¿No les parece? Vámonos a nuestra liga donde Once Caldas y Cúcuta se enfrentaban por el liderato de la tabla. Y aunque los de Manizales estaban jugando con un equipo alterno, pensando en su partido de Copa Sudamericana, empezaron atacando muy fuerte. Pero curiosamente, el primer gol lo marcaría Cúcuta. Al 54, Juan Salcedo empataría el partido, pero al 60, con este golazo de taquito, John Hernández le daría la victoria al doblemente glorioso, que ahora es líder con 10 puntos. Aunque eso sí, Junior es segundo con 9 y le falta un partido, así que en cualquier momento las cosas podrían cambiar. En otras cosas que están pasando en la liga, desafortunadamente hubo dos situaciones bastante incómodas, como el video que ha estado circulando en redes sociales por los insultos a Hernán Barcos, que supuestamente se produjo por las declaraciones que dio el jugador al llegar a Nacional. Yo siempre digo que lo más importante es el grupo, prefiero hacer 3 goles y ser campeón y no 20 y salir segundo. Por lo que parte de la hinchada del DIM se lo tomó a pecho, como si le estuviera echando una indirecta a Germán Cano, y respondieron así. Están muy bocon hablando de Medellín, cuidado con él. Están muy bocon hablando de Cano y mucha bobada, bocon. Por todo esto, René Higuita salió a defenderlo. Si yo me encontrara con Germán Cano en la calle, le daría un abrazo y le diría que lo admiro. Lo que sucedió con Hernán, el cual iba con su esposa y su bebé caminando tranquilo, no representa mi ciudad, ni mi tierra, ni mi gente. Siento mucha vergüenza. Y la segunda situación es la denuncia que hizo Jonathan Pérez, el lateral de América, sobre las amenazas de muerte que está recibiendo. Y de momento la policía se encuentra investigando el caso. Desde aquí, invitamos a toda esa comunidad de cracks a no fomentar ni apoyar este tipo de violencia. Y que disfrutemos el deporte más lindo del mundo en paz. Harlan Barrera se perdió el partido frente a Nubles porque se le infectó un tatuaje que se hizo recientemente. También se perderían los partidos frente a River y Tigre y, por supuesto, a la directiva del club no le gustó para nada todo esto. Hizo muchos méritos para asumir la responsabilidad que nosotros queremos que tenga por su talento, dijo Marcelo Gallardo sobre Juan Fernando Quintero y su golazo ante Racing. El director deportivo de Boca negó los rumores de salida de Sebastián Villa, que sigue sin sumar minutos en esta temporada. Desde Brasil aseguran que el Shanghai Shenhua de China presenta una oferta para llevarse a Miguel Ángel Borja. En el Everton ya piensan en un nuevo director técnico y, según la prensa, Jerry Mina podría ser dirigido por Marcelo Bielsa o, como lo pide la hinchada, José Mourinho. No sé de dónde salió esa versión. Si eso fuera a ocurrir, voy a dar la cara como siempre lo he hecho. No he renunciado. Dijo Juan Carlos Osorio sobre el rumor que les contamos en el video de ayer. Eso es todo por hoy, cracks. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones. También pueden suscribirse a todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados. Nosotros nos vemos en el siguiente video. Chau!